Muy buenos días, buenos días a todos, la familia Torrefuerte, personas que nos están acompañando por medio de este medio electrónico de transmisión. Hoy es miércoles 20 de enero del 2021 y este es un tiempo devocional. Vamos a orar. Queremos dejar este tiempo en tus manos, Señor, rogando que tú guíes, bendigas y uses este tiempo para ministrar a tu iglesia, que sea clara tu palabra, que sea claro el mensaje y que a través de esto, Señor, cada uno de nosotros podamos entender tu voluntad. En tus manos nos ponemos en nombre de Jesús. Amén. Pues quiero empezar este tiempo devocional compartiendo algunas cosas con ustedes. El pasaje que tenemos por estudiar es Mateo capítulo 5, versos 1 al 16. Mateo capítulo 5 introduce una serie que es llamada El Sermón del Monte, con una sección dentro del Sermón del Monte llamado Las Bienaventuranzas. Este pasaje menciona diferentes tipos de personas que son bienaventuradas. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución y los difamados. Estos son la serie de bienaventuranzas que menciona. Este tipo de personas son bienaventurados. Y pues como que uno lo escucha y dice, no coincide con lo que normalmente sabemos, bienaventurado, porque me persigan, bienaventurado porque doy la paz. Bueno, eso me funciona, ¿no? Pero en otros como que no funciona, ¿no? Esta sección ha llegado a comunicar ideas como las siguientes. Que este pasaje nos enseña la forma de ser bendecidos, que son instrucciones de Dios de cómo lograr algo. Se describe a personas que agradan más a Dios, por ello tienen reencompensas. Que son condiciones buenas para los humanos, es decir, deseables. Que es mejor ser pobre o perseguido como una condición espiritual. Que cultivemos cualidades como mansedumbre, misericordia, limpieza de corazón o ser pacificador como un requisito, aunque son cualidades espirituales deseables. Que son descripciones de los que han de ser salvos. El problema de estas conclusiones es que vemos el discurso como una serie de dichos independientes. Lo convertimos en una colección de leyes. Pero consideremos lo siguiente. Si es todo lo que Jesús está haciendo, es darnos más requisitos, nos está dando condiciones que son más difíciles de cumplir, todavía más exigente y más demandante que la ley de Dios que fue dada a Moisés. Como que la idea, si lo interpretamos desde esta forma, es entre más difícil, más santo, y la enseñanza va en otro sentido. ¿Cuál es la enseñanza? Las bienaventuranzas son explicaciones e ilustraciones para creyentes. Son explicaciones e ilustraciones para creyentes. Jesús las saca de la multitud quien está alrededor de él para presentar la disponibilidad del reino. A pesar de estar viviendo todas estas condiciones, Jesús nos dice que el reino es para todos. Incluye a este tipo de personas con promesas específicas. Dice el verso 12, No son méritos necesarios para obtener la bendición, sino una forma de dar consuelo y esperanza a aquellos que están pasando por dichas situaciones de vida o que tienen cualidades que el mundo no reconoce, pero que Dios sí. Cuando colocamos estas condiciones, esta serie de enseñanzas como requisitos, el resultado es complicado. Tendríamos que pensar que para ser parte del reino tengo que buscar llorar, vivir injusticia, ser perseguido o que me difamen. ¿Se da cuenta que aquí no tendría sentido desde esa perspectiva? Bienaventurados somos solo por la posibilidad de ser parte del reino. Porque en cada una de estas cosas negativas hay una promesa, hay una promesa de Dios. Pero al ser parte del reino de Dios, usted y yo tenemos un llamado. Y esto es lo que menciona en la segunda parte del texto. Dice en el Mateo capítulo 13 en adelante, ¿Cómo es una persona que decide o que opta por el reino de Dios? La demanda primaria por ser parte del reino. No para, o sea, esto no te convierte en parte del reino, sino por el hecho de que eres parte del reino de Dios. Tu función básica, el propósito de nuestro llamado, es ejemplificado con dos figuras. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. La sal, sabemos que tiene los propósitos de preservar alimentos y de dar sabor. Y dice el verso 13, que si no cumple sus propósitos, para lo cual fue creada, no sirve para nada. En los tiempos antiguos la sal también funcionaba como una forma de conservar los alimentos. Hasta el día de hoy, quien no prueba una asesina, que básicamente está conservada por medio de la sal que se le pone. Dice el verso 14, vosotros sois la luz del mundo. La luz cumple un propósito de alumbrar, en lugares de referencia para no esconderse. De manera que el verso 16 concluye con esta condición. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tenemos un llamado a ser sal y luz. ¿Con qué propósito? ¿Para que yo me vea bien? ¿Para que me vaya bien? ¿Para que Dios me bendiga? ¿Para que le calle la boca a quien me cae gordo? No. El llamado que tenemos de Dios, dice, es, cuando las personas vean tus buenas obras, glorifiquen al Padre. Este es nuestro llamado. Llevar gloria a nuestro Dios. Para esto el Señor nos llama a ser sal y luz. Para llevar gloria a Dios. Posteriormente va a dedicar el resto del sermón del monte para explicar qué significa ser sal y luz. Algunas áreas de las cuales va a hablar el sermón del monte y por lo cual le pido no se pierda los próximos devocionales, que van a estar sumamente interesantes. Va a tocar temas como la ira, el uso de las palabras, las tentaciones, el divorcio, los juramentos, el amor a los enemigos, la limosna, la ofrenda, la oración, el ayuno, las riquezas, la mayordomía, el afán, el juzgar, el dar fruto, las motivaciones, los docimientos, etc. Durante los siguientes devocionales estaremos trabajando con este pasaje para nosotros el día de hoy. No busques tener las condiciones que el texto narra para ser bienaventurado, sino que velo al revés. Somos bienaventurados porque fuimos llamados a ser parte del reino de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y si tú eres bienaventurado y tú eres parte del reino de Dios, entonces tú eres beneficiado, aunque vivas adversidad, aunque estés viviendo situaciones difíciles, aunque las cosas se compliquen. Tú eres un bienaventurado, aunque te difamen, aunque te persigan. Si tú estás en Cristo, si tú estás en el reino de Dios, tú eres una persona bienaventurada. Bienaventurada. Y este es el mensaje de Dios porque hay promesas para cada una de las condiciones adversas que vivimos. Como somos parte también de este reino, recibimos las promesas, pero también la responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es ser luz y sal, ¿para qué? ¿Para mi gloria? ¿Para que me vaya bien? ¿Para que me bendiga? No. Soy luz y soy sal para llevar gloria a mi Dios. Padre, en este tiempo que nosotros reflexionamos sobre lo que tú nos muestras, queremos, Señor, entender que tus promesas y tu invitación, Señor, es hacer unas personas que entendamos las implicaciones del reino con las cosas positivas y las cosas negativas. Queremos ser bienaventurados y ser bendecidos, pero también tenemos que tomar el hecho de ser luz y sal. Ambas cosas son parte del reino. No podemos separarlas. No podemos pedir bendición y no buscar ser luz y sal. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, a entender esta realidad donde las dos cosas van de la mano. Buscar tu bendición es bueno, sí, pero también tenemos que ser luz y sal, porque ese es nuestro compromiso como tus hijos. Ayuda, Padre, a tu iglesia en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, déjenme dar algunos avisos rápidamente para que pasemos. Recuerden, recuerden que estamos iniciando la Escuela de Desarrollo Cristiano de este fin de semana al próximo, pero se tienen que inscribir. Ahora no solamente es me conecto y ya, se tienen que inscribir. Por favor, vayan a donde está esta imagen en Facebook. Ahí te va a llevar un link donde vas a poner tus datos para que construyamos esta base de datos y podamos trabajar de una mejor manera. Va a haber clases los sábados, va a haber clases de martes a viernes. Por favor, conéctense con nosotros para que podamos tener este tiempo. También, recuerden que estamos teniendo una jornada de oración, 21 días de oración, y estamos hoy en el día 4. Todavía no sale la imagen del día 4, pero esta es la imagen. Esta es la referencia. Hoy, hoy vamos a orar por nuestros vecinos. Ay, Dios. Aquellos que nos caen re bien, aquellos que nos caen re mal. Hoy, hoy oremos por nuestros vecinos. Oremos para que ellos vivan bien, estén bien. Y si nosotros podemos, en alguna manera, ser de testimonio, mejor. Y si podemos predicarles del Evangelio en alguna manera, mucho, mucho mejor. Oremos por nuestros vecinos. Hoy es el día 4. Y hablando de oración, la iglesia estamos pensando cómo podemos llevar un tiempo más cercano hacia nosotros y hacia el Señor. De manera tal que estaremos conectándonos todos los lunes a las 7 de la noche en vivo, pero será una reunión por Zoom. De esta manera, podremos estar compartiendo peticiones de oración, orando como iglesia, orando sobre las peticiones de la iglesia y también orando por peticiones personales. Así es que, si usted tiene la oportunidad, el lunes va a aparecer en la tarde un link en el muro de Facebook. Le da usted a ese link y le va a llevar directamente a la reunión de oración, donde estaremos compartiendo una hora de 7 a 8 de la noche. Y estaremos ahí compartiendo de manera presencial. ¡Acompáñenos, por favor! Muy bien. Estos eran los avisos. Recuerden, devocionales, todos los días mañana. Nos vemos hoy en el culto a las 7 de la noche, ¿sí? Y también recuerden que el domingo nuestra transmisión será a las 11 de la mañana y a las 12 el tiempo para los niños. Termino este tiempo saludando a los que se conectaron y si hay alguna petición de oración, la tomo para poder orar con ustedes. Gracias. Gracias. Pati, buenos días. Israel, buenos días. Irma, buenos días. Ener Orozco, buenos días. Israel González, buenos días. Marian, mi esposita, buenos días. Rosy Calderón, bendito Dios que nos regale un día más de vida. Amén, Rosy. Alejandra Hernández, Diana, buenos días. Buenos días, hija. Marta Gómez, buenos días. Maribel Galván, buenos días. Isabel Espinosa, buenos días. Susana Rodríguez, Susy Rojas, Roberto Carlos Castellanos, dale como el cantante. Sara, buenos días. Álvaro Corona, buenos días. Casa Romo, Sergio Díaz, Álvaro Corona, no sé si es papá o hijo. Silvia Álvarez, Hilda Bandera, muy bien, muy bien. Eliseo Cheo, amigo, ¿cómo estás? Leo Patiño, buenos días. Eva, buenos días. Elías, buenos días. Tere Reta, buenos días. En el Orozco, buenos días. Obet, amigo, buenos días, buenos días. Sonia, amén, dice Ginny Vallejo, buenos días, orando por ellos. Sonia Flores, muy buenos días, pastor. Que Dios lo bendiga, gracias. Mi esposita me echa porras, eso. Eliud Neri, buen día, buen día. Andrés Valleón, buenos días. Reina, buenos días. Y Ginny, orá por mi mamá, consuelo a su corazón. Es verdad, es verdad, falleció un familiar cercano de Ginny. Lo lamentamos, lo lamentamos mucho. También hay otros hermanos que están batallando con COVID. Están algunos internados. Y bueno, estamos siguiendo en la medida de nuestras posibilidades. Y de los contactos que tenemos, el seguimiento de ellos. Llévenlos, llévenlos en oración a Gonzalo Baristáin, a Marco y a Pilar Castro, a la mamita de Sonia Paredes, personas que me vienen a la mente, Rubén Aguilar. Todos ellos batallando con situaciones de COVID y algunos como pérdidas, como en el caso de la familia Carpinteiro, que están batallando y viviendo cosas difíciles. Padre, ponemos en tus manos a todas estas familias, rogando, Señor, que tú ministres a cada hogar, de acuerdo a tu voluntad. Y, Padre, permitas que cada uno de ellos pueda encontrar consuelo en ti, en medio de la situación adversa. Sea la situación de enfermedad, o como en el caso de la familia Vallejo, de muerte. Señor, tú lleva el consuelo. Lleva el consuelo a donde sea necesario. Padre, también te rogamos que tú proveas económicamente para cada familia. Sin duda, son tiempos muy difíciles y algunos, en una enfermedad de estas, se gastan los ahorros de su vida. Padre, ayuda que todo esto pueda salir. Y nuestro anhelo, Señor, es que esto termine pronto. Que tú, Padre, permitas que esto termine pronto. En tus manos nos ponemos el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues muchas gracias por este tiempo. Gracias por acompañarnos el día de hoy y por compartir este día. Que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.